Ilkay Gundogan es el nuevo fichaje del FC Barcelona. Hablamos sobre el encaje del centrocampista alemán en el equipo de Xavi Hernández. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Ilkay Gundogan. Vamos a hablar de ese fichaje del FC Barcelona. Un movimiento creo que importantísimo para los objetivos del Barcelona la próxima temporada. Creo que un movimiento deseado por Xavi. Yo creo que él había hecho énfasis, había hablado muchas veces de aumentar el nivel del mediocampo del Barcelona, tener más recursos, más capacidad para hacerse dominante durante los partidos y creo que es un movimiento especialmente bueno precisamente para eso. Hay mucho que tocar en el FC Barcelona, sobre todo después de la marcha de Sergi Busquets, pero mi sensación es que es un movimiento estratégico para que se pueda mirar con cierta paciencia y con cierta esperanza el futuro del Barcelona hasta encontrar la pieza perfecta para ese pivote que siempre es tan importante en el club culé. Todos sabemos que es un movimiento importante. Gundogan acababa su contrato con el Manchester City y por supuesto él ha dicho después de conocerse el fichaje que sólo existía una opción en su horizonte, que era el Barça o seguir en el Manchester City. Creo que es un salto interesante tanto para él, que por lo visto tenía un deseo especial por llegar al FC Barcelona, como para el Barça, que creo que pocas veces en el escenario reciente que sabemos que tiene el FC Barcelona a nivel económico e institucional, podría intentar firmar a uno de los mejores centrocampistas probablemente por estado de forma del mundo ahora mismo. Creo que el fichaje es muy interesante y que podemos hablar bastante a fondo de lo que puede ser Gundogan en el club culé. Como siempre, antes que nada, invitaros a que os suscribáis. Sé que muchos veis mis vídeos, pero no os suscribís. Yo os animo a que lo hagáis, a que deis a la campanita para no perderos nada. Hablo de fútbol internacional en toda su extensión. Intento no centrarme única y exclusivamente en fútbol español o en fútbol inglés. Trato de hablar de todas las realidades, siempre con el máximo respeto y tratando de prepararme todos estos temas. Y por supuesto, si os gustan los vídeos, por supuesto, compartidlos, dadle like, porque me ayudáis obviamente a hacer esta comunidad cada vez más grande. Vamos a hablar ya de Gundogan, vamos a hablar ya de este fichaje que creo que ilusiona mucho al mundo culé. Creo que ilusiona mucho a los barcelonistas porque, como digo, sí que estamos hablando de un fichaje bastante importante a nivel estratégico, a nivel de subida de estatus, de nivel competitivo. Creo que Gundogan ha demostrado en las últimas campañas que es uno de los mejores centrocampistas en activo. Creo que es un futbolista que además quizá no está en el radar máximo de popularidad. No es un jugador del que se hable todas las semanas, pero siempre es un futbolista que da un 90 o un 95% de su capacidad en prácticamente todas las jornadas. Es un futbolista súper regular. Creo que ha rozado un nivel particularmente bueno. Y esto yo creo que es algo que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de analizar los porqués de ir a por un jugador como Ilkay Gundogan en el momento en el que está el FC Barcelona ahora mismo. Creo que hay muchas cuestiones que pueden abordarse en torno al fichaje de Gundogan, en torno a la búsqueda del FC Barcelona de un centrocampista que pudiera elevar el nivel. Él obviamente creo que la oportunidad de mercado ya que finalizaba el contrato con el Manchester City era inigualable. En otra situación quizá es un fichaje que no se podría haber hecho. Y mi sensación es que hay muchas cuestiones que se tenían que tener en cuenta para firmar a Gundogan. Creo que hay muchas, muchas razones para creer que este fichaje puede ser diferencial para el Barça y para la próxima temporada. Ya vemos aquí Mundo Deportivo, lo decía el 21 de junio, que es cuando ya se empezó a dar por hecho este fichaje. No ha sido oficial en cambio hasta hoy. Sí que me gusta o me parece interesante no hacer este tipo de vídeos hasta que no existe oficialidad. Pero bueno, ya lo decía Mundo Deportivo en su edición del 21 de junio. El centrocampista alemán ha firmado en Múnich su contrato con el equipo azulgrana por dos temporadas más una tercera opcional. Esa es la realidad ahora mismo que conocemos. Marca también lo decía el mismo 21 de junio, Gundogan es nuevo jugador del Barcelona, firmó contrato con el conjunto catalán por dos años. Se confirma que son dos años los que ha firmado Gundogan con el FC Barcelona. Veremos si puede darse ese tercero, que no sabemos si es unilateral para el club o para jugador. Pero lo que está claro es que se ficha un futuro que puede ser una transición importantísima para el club culé. Me da la sensación de que puede ser algo importante firmar un jugador de estas características para lo que se le viene al Barça y para lo que se le viene a Xavi en cuanto a nivel, en cuanto a retos, en cuanto a competitividad. Creo que el Barça necesita volver a subir enteros en este sentido. Ilkay Gundogan, un futbolista alemán, ya sabéis que tiene ascendencia turca, pero él nació en Alemania, nació en Gelsenkirchen, por cierto, en la ciudad que alberga el Schalke 04, que vuelve a ser equipo de la segunda división de la Bundesliga. Ahora mismo ya en el FC Barcelona, 32 años, de 1990, metro ochenta, jugador diestro, con buen manejo además de la pierna izquierda. Es un jugador bastante ambidiestro en este sentido. Un futbolista que actúa bastante bien en cualquier posición del medio campo. Yo diría que podría actuar en casi cualquier posición del medio campo. Especialmente interesante en posiciones que le acompañen hasta la frontal. Es decir, zonas en las que pueda jugar entre líneas, en las que pueda acelerar o picar al espacio. Creo que es un futbolista que en estático tiene un control del balón inigualable, pero que necesita muchas veces para brillar o para mostrar su mejor nivel, el estar más cerca de la portería contraria. Tengo que decir que comienza su idilio con sus mejores temporadas o su mejor nivel precisamente jugando como pivote. En el Borussia Dortmund llega a jugar a un muy muy buen nivel como pivote, pero creo que desde su lesión de espalda ha ido conformando un estilo de juego muy distinto. Ha ido animándose un poco más a formar parte de la creación de jugada ofensiva y en ese sentido creo que ha perdido un poco las características que le hacían un pivote de altísimo nivel y lo han convertido en un medio centro, en un interior, mucho más interesante. Incluso en la media punta me parece que podría ser un jugador más interesante que en el pivote. Lo que sí que me parece es que como acompañante del pivote y ser un jugador quizá con esa capacidad para acompañar en un doble pivote con más libertad, sí me parece que podría dar nivel, pero como pivote único me deja bastantes dudas. Luego lo veremos, pero es algo interesante que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, luego lo hablaremos un poco más extensamente. Trayectoria larguísima desde los tres añitos unido a clubes de fútbol. Es verdad que pasa por diversos históricos del fútbol alemán. El Schalke 04, precisamente de su ciudad de origen. El Bochum, el Nuremberg. Pero quizá es en el Borussia Dortmund donde alcanza su mayor cota de nivel. Quien le catapulta de alguna manera a ese primer nivel internacional de 2011 a 2016. En 2016 lo firma el Manchester City y desde entonces es verdad que en la primera temporada tiene una lesión bastante grave de rodilla. Y a partir de ahí es cuando el Manchester City de alguna manera lee en su fútbol la capacidad para ser algo más que un medio centro posicional, que un pivote. Es aquí donde ya a partir de 2023 forma parte del FC Barcelona. Creo que es un futbolista que tiene una contribución ofensiva brutal. En la 2020-2021, si no me equivoco, consigue marcar 13 goles. Egun Nogan es uno de los futbolistas más importantes del Manchester City en ese momento. Y termina siendo un poco la temporada que convence a Pep Guardiola de que tiene que meterlo en esa creación ofensiva. Y creo que de alguna manera consiguen elevar el nivel de lo que se espera o de lo que se sabe que es Ilkay Gundogan. La distribución a nivel de pases es un futbolista con una tasa de acierto enorme. Un grandísimo pasador, bien entre líneas, bien en estático, bien al pie. Es un futbolista con mucha capacidad para distribuir el balón. Juego entre líneas perfecto. Incluso él se está animando a aparecer muchas veces al hueco, de buscar esas opciones, de generar ya no solo aportar ese tercer hombre, sino también sumarse un poco al juego ofensivo, aparecer en el área para una segunda jugada, para intentar motivar que la defensa se mueva. Creo que es un futbolista con esa visión de juego, esa iniciativa ofensiva que le da muy buenos resultados. Y dentro de lo que es su rol como pivote, si bien es cierto que ha perdido un poco esa disposición, creo que por posicionamiento es un futbolista muy inteligente para el fútbol posicional. Es un futbolista que sabe leer muy bien la jugada, sabe dónde tiene que aparecer, sabe dónde tiene que ser diferencial para que su equipo gane ciertas situaciones, espacios, y que las circunstancias acompañen a la voluntad ofensiva de su equipo. Y en ese sentido creo que es un jugador muy trabajador. Quizá lo único que le podríamos poner a mejorar son las entradas. Es verdad que muchas veces llega a destiempo, no es su mayor virtud. Pero más allá de eso, creo que incluso defensivamente es un centrocampista muy correcto, que roba bastantes balones, que intercepciona muy bien al rival. Y creo que es un jugador que sobre todo sabe leer dónde colocarse para intentar cortar la línea de pase del rival. Guardiola no tiene más que elogios para Gundogan. Aquí lo dice, si se lo llevan se van a llevar un futbolista espectacular. Me consta que Xavi lo está llamando mucho. Si al final se decide por Barça, le diré a Gundogan, te lo pasarás muy bien. Creo que uno de los mejores representantes que tiene el FC Barcelona es precisamente Pep. Y seguro que ha hablado muchísimo con Gundogan de lo que le puede ofrecer el FC Barcelona a nivel de táctica y de lo que puede ser el jugador dentro del contexto que le puede preparar Xavi. Yo creo que Pep Guardiola de verdad quería retener a Gundogan. Creo que Pep Guardiola deseaba tener un año más a Gundogan dentro del equipo. Creo que ha sido un personaje esencial a la hora de entender los títulos que ha ganado el Manchester City esta temporada y probablemente también en varios de los que ha ganado en temporadas anteriores. Creo que es un futbolista que se ha sentido muy, muy entendido por Pep Guardiola dentro del Manchester City y creo que es un futbolista que sabrá más o menos lo que le espera en el Barcelona. Y me parece interesante ver un poco dónde podría encajar Gundogan dentro de estas piezas. Dentro del 4-4-2, del 4-3-3, de lo que son los movimientos que ha ido haciendo Xavi durante la temporada. Hay una errata ahí, como veis, es un 4-4-2 también, un 4-2-2-2, lo podemos ver como queramos en el segundo dibujo. En el primero, a mí me da la sensación de que Gundogan se podría comportar tácticamente muy bien en cualquiera de las tres posiciones resaltadas en verde. Vuelvo a decir, si va a ser pivote único, no me parece que Gundogan sea la pieza perfecta para esa posición y para ese rol. Dentro del segundo esquema del 4-4-2, el 4-2-2-2, sí que me parece que se puede incorporar en cualquiera de las funciones, de cualquiera de los roles del mediocampo. Y lo digo porque me parece que como doble pivote sí que podría acompañar a un pivote un poco más posicional, un pivote que sea un poquito más de base de la jugada y que él se pudiera separar un poquito más. Es decir, si lo veo en un doble pivote, no lo veo en un pivote único. Y es lo mismo que me pasa con un 4-3-3. No le veo en las posiciones ofensivas, obviamente sí le veo en cualquiera de los perfiles del interior. Cosa que me parecería bastante buena si encontrara la posibilidad Xavi de encontrar un pivote único que diera algo de seguridad. Yo me inclino bastante por el 4-2-2-2 o por el rombo del primer dibujo. Creo que el dibujo táctico del 4-4-2, con esa especie de pivote único y luego una estructura con media punta, me parece que se puede acercar bastante a lo que puede intentar hacer Xavi esta temporada. Sobre todo sabiendo que hay jugadores que para él son insustituibles, como son Pedri, como es Gabi, como es Frenkie de Jong, que ha hecho una temporada excelente. Dicho esto, y ya yendo un poquito a lo que han sido los números de Ilkay Gundogan, de sus avales para entender la temporada que ha hecho Gundogan en la Premier League. 51 partidos, 3.845 minutos jugados, 11 goles, 6 asistencias y un 88% de éxito en el pase de media en toda la temporada 2022-2023 con partidos de IFA Cup, con partidos de Champions League. Creo que realmente es una temporada muy, muy completa por parte de Gundogan. Sabemos el palmarés que porta cuando sale del Manchester City una Champions League, conseguida recientemente además contra el Inter, una Bundesliga, una DFB-Pokal, las dos con el Borussia Dortmund, 5 títulos de Premier League y dos FA Cup, con algunos otros títulos que no he metido dentro de este apartado. Y bueno, ya yendo un poquito más a lo profundo, a lo que puede ser su contribución dentro del juego, he querido coger este partido contra el Real Madrid. Ese Manchester City 4, Real Madrid 0, un partido de la semifinal de la Champions League. Como todos recordaréis, la posición de Gundogan me parece muy interesante porque está en campo contrario perpetuamente, siempre muy cerca de Rodri, pero con esa tendencia muchas veces a asomarse a zonas ofensivas. Como vemos precisamente en ese mapa de calor, yo creo que en ese perfil izquierdo apareciendo mucho en el área, siendo un jugador con muchísima altura de juego, con muchísima presencia en la frontal, en ese co del área que muchas veces se hacía peligroso precisamente por jugar entre líneas, por esa intención de siempre estar pensando en cómo adentrarse o bien con el pase o bien con la posición y buscar la opción de tiro, o bien él o bien dando último pase. Creo que es un futbolista que es formidable en este tipo de situaciones. Lo vemos también en su contribución, 79 minutos jugados, 73 toques, 7 balones perdidos solo del 73 que tocó, un poquito menos del 10%, 93% de éxito en el pase, es una barbaridad, 7 de 9 duelos ganados y dos pases clave que significaron en muchos casos jugadas peligrosas contra el rival. Creo que estamos hablando de un futbolista que realmente acercó al Manchester City a un título deseado, un título importantísimo y un título que él precisamente fue encargado de levantar en esa noche mágica de junio para el Manchester City. Primera Copa de Europa del equipo inglés, él se retira precisamente de ese equipo con el triplete, creo que es algo inigualable. Y por supuesto también hay que valorar un poco lo que está siendo su trayectoria con Alemania, un equipo que está pasando ahora ciertas dificultades, que está pasando ciertos problemas, 62 partidos jugados con la Mannschaft, 4.000 minutos jugados también, 16 goles, 5 asistencias y un 91% de éxito en el pase de media en las competiciones jugadas con la selección alemana. Creo que es un futbolista lo suficientemente importante, lo suficientemente llamativo como para que yo creo que el mundo culé esté contento de verlo vestir su camiseta, de ser un futbolista que creo que puede potenciar mucho a los jugadores que tenga alrededor, que puede darle un nivel mayúsculo al FC Barcelona de cara al futuro y sobre todo que son dos temporadas complicadas, como digo, de transición, de buscar ciertas figuras que vayan sobresaliendo, que vayan creciendo y que se vayan convirtiendo en lo que van a ser los héroes futuros de un FC Barcelona que sigue reconstruyéndose, que sigue afianzando su posición. Es verdad que han conseguido la liga, es verdad que yo creo que están mejorando mucho a nivel de imagen de juego, pero lo que sí que creo es que Gundogan es un fichaje que de verdad les hace subir enteros. Así que espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado un poquito esa visión que tengo sobre lo que puede ser Gundogan, para mí es un salto de calidad tremendo, creo que es un futbolista diferencial y me parece que le va a dar al FC Barcelona muchos recursos y a Xavi yo creo que es un alivio, ¿no? Para un entrenador que busca lo que busca Xavi, tener un jugador como Gundogan desde luego es un descanso y sabes que va a funcionar desde el primer día. Ojalá sea así, ojalá nos dé muchos minutos de fútbol interesantes, que podamos disfrutarlos como seguidores de la liga y por supuesto que podamos seguir comentando lo que nos parece la temporada de Gundogan en el FC Barcelona y de todos sus compañeros, por supuesto. Así que comentad también lo que os parece este fichaje, qué os sugiere la llegada de Gundogan al FC Barcelona, qué os parece el jugador turco-alemán y por supuesto me podéis comentar todo lo que queráis. Si os gusta el fichaje, si no os gusta, si creéis que le falta algo más al FC Barcelona, todo lo que queráis porque estaré encantado de leeros y de contestaros y ya sabéis, suscribíos por favor, dadle like si os ha gustado el vídeo y como siempre, gracias por estar al otro lado.